Ya estamos desde Las Vegas, donde están para participar de la entrega de los Grammy Latinos número 23. ¿Están por ahí los muchachos? Bueno, los muchachos. ¿El muchacho y las muchachas de Eruca? No puedo verlos. Hola, Martina. ¿Cómo estás? ¡Ay, Eva! Hola, chicos. Qué lindo verlos. No paran, no paran. Los estuve siguiendo en redes sociales. Están de entrevista en entrevista, de hotel en hotel. ¿Qué onda? ¿Muertos? Sí, bueno. Pero está buenísimo. Es divertido, también tiene su magia y su gracia. Nos divertimos nosotros, que tomamos patota, porque después tenés a los artistas, justo decíamos el otro día, los artistas solistas que por ahí tienen que estar solitos, ahí una nota, nosotros nos reímos un rato, tomamos mate, charlamos, qué sé yo, pero es divertido. Y aparte ya están, no sé si de locales, pero ya son habitués, ya es como, no sé, la tercera vez que van a Las Vegas, la tercera, cuarta. Sí, tercera vez. Sí, sí, ya con muchos medios, incluso ya nos conocemos de las tres veces que vinimos, que nos entrevistaron medios de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de México, o sea, realmente acá se junta una cantidad de medios de toda Latinoamérica, muy importante. Y bueno, es como que todo converge acá y te volvés a encontrar cada vez que te nominan. Nosotros afortunadamente hemos sido ocho veces nominados dentro de esas tres veces que vinimos y una vez más que no vinimos, ¿no? Porque no se hizo. Nos fuimos a Cuba, estábamos de gira. Fuimos a Cuba. Pero la verdad es que, bueno, nosotros somos muy afortunados de que nuestra música llegue a estos oídos, que son oídos, no hablo de los Grammys en sí mismos, sino de toda la gente que es parte de los premios. Y es como una forma también de mostrar tu música. Ganar el premio debe ser muy lindo, ¿no? Pero no lo hemos experimentado aún. Mañana capaz de ver. Mañana capaz, ¿eh? Pero digo, toda la gente a la que llega, porque llega, pasa por un montón de etapas, ¿no? Hasta llegar a ser, desde que te postulas, o sea, desde que te postulas para el premio o la categoría, hasta que llegas a la categoría nominado, toda esa visibilidad que te da, es un montón. Además de estar en la categoría en la que estamos, que es Mejor Canción de Rock con artistas muy grandes. Así que es como un honor estar entre esos nombres y que además te escucha mucha gente, ¿no? Zarpado, zarpado, zarpado. Y aparte, también lo anecdótico es que cada vez hay más artistas argentinos nominados a los Grammys. De verdad, a ver, quiero nombrar algunos. Nick Nicol, Lati Peluso, Marielina, María Becerra, Fito Paez. O sea, se me ocurre que en este momento Las Vegas debe ser algo así como Catar. Está lleno de argentinos. Sí, es así. Está lleno de argentinos y de un montón de músicos de todos lados que venimos todos juntos en este momento. Y está todo, los hoteles a full. Y bueno, es un súper eventazo, ¿no? Que encima coincide con los 15 años de Eruca Sativa. Yo me pasaba dos cosas que digo, 15 años, Eruca, ya. Y al mismo tiempo es 15 años, nada más. Porque es como, digo, pasa tan rápido y a la vez son tantas cosas las que fueron sucediendo. Y estuvieron usando, bueno, veo que han estado usando mucho la imagen del tigre en la gráfica, en el flyer de las fechas. ¿Es por el año chino? ¿Es 2022? Fue casualidad eso. Surgió como realmente por casualidad. Sí. El año pasado... ¿Y cuánto le vas, Brum? Ah, que el año pasado nuestra diseñadora, Anto, que es una cordobesa muy grosa, nos hizo como unos artes. Yo era para diciembre. ¿Para la trastienda? Claro, hicimos una trastienda y bueno, dijimos, hagamos un tigre, qué sé yo, una cosa, un animal. Ahora me estoy de acuerdo, le pedimos que... No sé si te lo sugirió eso, se lo dijiste. Sí, un animal. Porque la idea era como de que fuera como el power de la banda en un lugar muy chiquito, ¿viste? Encerrado. Entonces por eso no se va a pensar en la imagen de algún animal así como power, ¿viste? Claro, porque la trastienda es un lugar chiquito, bueno, se agotó en días que, bueno, que lo sacamos a la venta y queríamos hacer un show como más íntimo, más chiquito, qué sé yo. Entonces, bueno, la imagen del tigre así como metido nos gustaba porque medio como que sentíamos eso, como que era un tigre en una cajita, en un cosito chiquito. Y bueno, después terminó derivando en ese tigre y después nos dimos cuenta que era el año del tigre, así que dijimos, genial, quedó como anillo al dedo. Muy bien, la verdad que Ludovica estaría contenta. Ludovica es que yo, escúchame, ya que estamos hablando de la imagen, les pregunto porque veo que están pelando unos lucasos en Las Vegas, también, zarpado. Y veo que a los años, a lo largo de los años, es decir, no solo ha evolucionado el sonido de Iruca, sino también mucho la imagen. ¿Cómo se llevan con ese tipo de producción, sobre todo ahora en este tipo de eventos tan masivos? ¿Cómo eligen el vestuario? A ver, Gaby. Vos me conocés, yo siempre fui un tipo muy fashion, muy como, muy arriba. A mí me gusta ir a la semana de la moda en París. Escuché esa palabra, Fakton. Sí, le cambió el TNI así, sobre la mesa. Soy un tipo que está siempre en la cresta de la ola a nivel moda. A todo trapo. A todo trapo, ATR. No, la verdad es que... ATT. ¿Sabés qué? Desde el principio siempre le prestamos mucha atención, porque también es como una forma, es como una forma de expresarse más, ¿viste? El tema del virtual, de la imagen. Entonces, desde el principio le prestamos mucha atención, pero quizá en esta última época, que empezamos a trabajar con Agoshida, que es la... Agustín Hidalgo. Agustín Hidalgo, que es la persona que hace todos nuestros vestuarios, es como que... Siento que tomó como otra dimensión también, porque ella tiene una visión como muy interesante, y quizá puede tomar decisiones mirándonos de afuera, que nosotros, desde adentro, se nos complica, ¿viste? Muy bien, muy bien. Che, y mirándonos de afuera también, bueno, estuve chumeando ahí sus redes, también las noticias, porque ya están saliendo en los portales, porque anoche ya estuvieron tocando en un evento ahí en Las Vegas, estuvieron junto a Carlos Vives, y también ya estuvieron con Mateo de Conociendo Rusia, que hicieron una versión de Adiós. ¿Cómo fue eso? Calentando ahí un poquitito como los motores, aflojando un poquitito los nervios. La verdad es que este año tuvimos como esa posibilidad que no nos había pasado nunca, que es que nos inviten a tocar, porque dentro de la semana, que son los Grammys, la misma academia organiza un montón de eventos que tienen que ver con productores, con ingenieros, con los artistas, obviamente, con las canciones, con las marcas, y uno de esos eventos se llama In The Mix, o sea, en la mezcla, ¿no? Está organizada por el Círculo de... Círculo de Productores e Ingenieros. Exacto. Y bueno, se les ocurrió hacer algo, a diferencia de otros años, en vivo, pero más power, digamos, más rockero, algo donde se homenajeó un poco al rock nacional, el rock argentino, nacional argentino, pero bueno, haciendo como featureings y esas cosas. O sea, entonces, nos llamaron y dijeron, chicos, ¿se animarían ya que vienen a hacer esto? Y dijimos, qué genial poder ir esta vez a los Grammys y poder tocar, porque es algo que es lo que nos gusta hacer a nosotros, es salir de viaje y tocar, y después, bueno, capaz que venís acá, haces la alfombra roja, no te llevas el premio, te lo llevas, no sabés. Pero decir, voy a tocar, es como que cobra otro sentido el viaje. Así que anoche estuvimos en esa, e hicimos algunos temas de Ruka y unas versiones con invitados, y la verdad que fue re lindo, porque es la primera vez que oficialmente tocamos en Estados Unidos, ¿no? Porque acá vinimos, o sea, a Estados Unidos vinimos a grabar Barro y Fauna, a Los Ángeles, a Los Ángeles, me salió bien el signo, como debe ser. A Los Ángeles vinimos y, pero no tocamos, fuimos nomás a grabar el disco y después no volvimos, y nunca habíamos tenido esta posibilidad. Así que es como oficialmente nuestro primer show en Estados Unidos. Muy zarpado, muy zarpado. Eso hay que decirlo también, la dicotomía o la paradoja de que los Grammys latinos sean en Las Vegas, ¿no? Llamativo, no vamos a emitir un puesto de valor, pero... Mucho habla hispánica, es medio como Miami, Las Vegas. Hay mucho latino, se habla español en todos lados, son pocas las veces que hablamos en inglés en realidad. No, y aparte en el micromundo que se arma de Latin Grammys, la mayoría de las personas son latinos. Son todos latinos. Y hay un Spanglish, dando vueltas es medio Spanglish todo. Claro, claro, más en el trap también, ¿no? Claro, pero sí, realmente está copado por artistas argentinos y la verdad que está buenísimo. Es un gran momento para la música argentina, creo que se está viviendo como ese momentazo que tuvo el rock nacional en Latinoamérica, donde estaba todo como medio copado por las bandas argentinas. Después como que, bueno, hubo recambio generacional, toda la cuestión, y ahora estamos como otra vez en un momentazo muy importante, muy interesante. Y nada, que son cosas que también como que a uno le... Más allá que no sea el estilo que hacemos nosotros, decís que bueno, porque la verdad es que miren para el cono sur, que estamos tan abajo y tan lejos, parece en distancia, que genere estas cosas, la música que se hace en nuestro país, es muy emocionante. Sí, hay para todos los gustos, de verdad, entre los nominados, Pizarrap, Tito Pai, Wos, bueno, ya habíamos nombrado un par, pero hablando justamente así de música de otros artistas y de influencias, se viene un disco de versiones. Estuvimos ya escuchando el adelanto afuera. Y mañana sale otro, ¿eh? ¡Uh, lo dije! Mara, porque cuando vean esto ya va a haber salido, pero cuando nos vamos a decir que tenemos la primicia en este momento, mañana sale otro, ¿qué onda? ¿Nos podemos decir cuál? Sí, bueno, podemos tirar pistas, pero no vamos a decir cuál es. Bueno, a ver, tirá. Es un cover nacional, es de una banda que nos gusta mucho, nos ha influenciado mucho, que son tres también. Ok. ¿Y qué más puedo decir? Y nada más. Nada más. Con eso, ya está. Hay que mirar de qué trío es. De qué trío es. Un trío muy interesante. Hay muchos tríos buenos, ¿eh? Argentinos. Hay ver, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero pará, ¿cómo hicieron para elegir las canciones para interpretar que van a formar parte de este disco que va a ser de versiones? ¿Qué onda? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Era algo que ya venían laburando? Primero buscamos como un hilo conductor, como algún criterio en particular que hiciera que tuviera sentido el repertorio, pero la verdad que después dejamos cualquier tipo de criterio de lado y empezamos a tirar temas que nos gustaran. Mirá. Terminamos eligiendo... Perdón, una llamada urgente. Compromisos. Compromisos. Atiendan, atiendan. Yo estoy hablando con Brenda. Perdón, perdón, disculpa. Sí, por favor, que pierdo el hilo. Perdón. Terminamos eligiendo algunas canciones en el estudio ya. O sea, fuimos al estudio y habíamos elegido, bueno, un par. No las voy a mencionar a todas porque este disco va a salir en diciembre. Está bueno también dejar un poco de novedad para cuando salga. Pero, a ver, pensamos, cumplimos 15 años. ¿Qué canciones nos gustan? ¿Qué canciones nos hacen sentir que tenemos 15 de vuelta? ¿Me entiendes? O lo recitales o guitarear con tus amigos, ¿me entiendes? Y si agarramos una guitarra, ¿qué tema sale? Bueno, ese tipo de canciones elegimos y así las elegimos. Y quedó un repertorio súper variado con autores de diferentes países también de Latinoamérica. Sí, las hicimos muy nuestras. Es un disco, porque decimos disco de versiones y suena, pero son temas de Ruka realmente. O sea, cuando vos te apropiás de algo y lo decís con tu voz, medio que pasa a ser tuyo, ¿no? Obviamente, ¿no? Con todo el respeto a los autores porque las versiones son las que canciones. Tratamos de hacerlas nuestras como hemos hecho con Eleanor Rigby, por ejemplo, de los Beatles. Que es una versión que es como medio que tiene el sellito de Ruka. Y bueno, vos lo escuchás y dices Ruka. Sí, haciendo un tema de los Beatles, pero es Ruka. Entonces, medio que quisimos hacer un poco esto con el disco. Va a tener ocho tracks. Quedó re lindo, estamos re contentos. Bueno, hasta el momento solo pude escuchar afuera, pero quería decir justamente que los arreglos que han hecho y que estaba buscando justamente el dato para darle crédito a quien toca la quena, Víctor Carrión. ¿Qué arreglo es ese? O sea, muy jugado y muy hermoso y muy Eruka. Se apropiaron de la canción. Afuera, ahora está dentro del repertorio de Eruka. Es que me parece que sí, está bueno. Y eso también es interesante porque, viste, a veces nos pasa de escuchar canciones y enamorarnos de alguna canción sin saber realmente de quién es, viste. Nos pasa hasta con canciones de los Beatles, de Jimi Hendrix, viste, que hay como... Hay una letra chica y no, esa canción no es de Hendrix, viste, es de otro tipo. Bueno, pero vos la escuchaste en un momento y te pegó en un momento y es re válido eso también. Bueno, nos pasó, nosotros, digamos, si vamos como a la discografía de nuestra propia banda, nos pasó con Amor Ausente. Amor Ausente es una vida a la que no es de acá. Es de Claudio Pacheco y Eduardo Vechara, que son dos folcloristas cordobeses. Y que, bueno, la empezamos a hacer mucho antes de que incluso Eruka estuviera como en actividad. Y fue como el primer tema, como así que es el primer tema que hizo Eruka. Entonces, esa canción nos la apropiamos. Dijimos, bueno, es parte del repertorio de Eruka. Y la gente, dice, Amor Ausente es de Eruka, ¿no? Como que es medio como que es nuestro. Entonces, bueno, nada, es re lindo eso. Porque pasa a ser como parte del repertorio y de la personalidad de la banda, ¿no? También. No, pero es re lindo también porque ustedes siempre los mencionan a ellos dos con ese tema. Ya vamos a ir redondeando. Solo quiero decir que las canciones de ustedes también son muy lindas para versionar. Yo hago una versión bastante digna con la guitarra de Carapazón. Algún momento. ¡Qué bueno! Hermosa. Se la he cantado a mi sobrino. Qué sorpresa esto que estás diciendo. Martina, te vamos a pedir que nos grabes algo y nos lo subas, por favor. No, no sé si da tanto. En algún momento nos juntaremos a conversar, tomar un cafecito, un tejito, una cervecita, un pernet, ¿por qué no? Y les mostraré. Pero para, no les quiero sacar más tiempo. Siempre es muy lindo hablar con ustedes. La verdad que yo siento, en lo personal y desde también medio lo fan, que son parte ya de nuestro rock, de nuestra historia, de la actualidad, del presente. Tienen un fin de año también súper movido. Van a hacer un obras, van a también girar un poco por el país y cierren el año en Córdoba, ¿no? En casa. Sí. El 2 de diciembre hacemos obras. Vamos a estar ahí celebrando los 15. Y después hacemos un par de shows más para cerrar el año, porque nos habíamos quedado con ganas de seguir tocando un poquito más. Entonces hacemos el 7 en Santa Fe, el 8 en Rosario, el 9 en Córdoba Capital y el 10 en Carlos Paz. Después entren a nuestras redes, que ahí están todas las fechas y la venta de tickets. Pero bueno, nos queríamos dar ese gusto de fin de año de hacer un par de ciudades más. Pero el año que viene la seguir. Muy bien, perfecto. ¿Y el disco que sale en diciembre? ¿El de versiones? ¿Los 8 temas? El día que cumplimos 15. 6. 6 de diciembre. Vamos. Bueno, buenísimo, chicos. Éxitos para mañana. Disfrútenlo. Si traen o no el Grammy, es circunstancial. Ya están ahí, son referentes nuestros. Así que gracias por todo. Los vamos a estar ahí alentando con toda la fuerza. Cuando salga esta entrevista, seguramente ya va a estar definida la cuestión del Grammy. Pero independientemente de eso, felicitaciones por este año y por todos los que más van a venir. Un beso enorme a los tres. Gracias, chicos. Besito, abrazo.